¿Tú recuerdas todas esas letras que hablaban de amor? Esas que escribí en tu espalda y no en tu corazón Palabras que sirvieron para agrandar tu ego Yo solita me engañé con mis propios cuentos Hasta que te fuiste vi que no eras él Ese hombre que en tu nombre idealicé Y hoy que quieres darme otra oportunidad Te dedico esta canción que sí te va Esta sí va para ti, para, para ti Ahora sé que a tu lado nadie puede ser feliz Esta sí va para ti, para, para ti Para un perdedor sin nada porque me ha perdido a mí Pero gracias por mandarme a la fregada Yo ya encontré lo que buscaba Yo ya lo encontré papá Y esto es para ti Tal vez sin desabandonarme te hubieras quedado Yo seguiría soportando sobras a tu lado Ahora hay alguien que me encaja en las melodías Al que no le queda grande lo que yo escribía Hasta que te fuiste vi que no eras él Ese hombre que en tu nombre idealicé Y hoy que quieres darme otra oportunidad Te dedico esta canción que sí te va Esta sí va para ti, para, para ti Ahora sé que a tu lado nadie puede ser feliz Esta sí va para ti, para, para ti Para un perdedor sin nada porque me ha perdido a mí Pero gracias por mandarme a la fregada Ahí encontré lo que buscaba Y esta sí va para ti, para, para ti Ahora sé que a tu lado nadie puede ser feliz Esta sí va para ti, para, para ti Para un perdedor sin nada porque me ha perdido a mí Pero gracias por mandarme a la fregada Yo ya encontré lo que buscaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!